Hola chamos, bienvenidos a un nuevo video del canal, para todos los que no me conocen soy Pinceladas, hoy les traigo un video testeando al imbatible Lancelot, lo tengo equipado con dos coronas y una Glowly, la corona tiene un alcance de 500 metros, es un arma de tipo de energía, tiene un tiempo de recarga de 7 segundos pero se recarga mientras dispara, la Glowly, es un arma también de 500 metros, tiene una habilidad especial al igual que la corona que es que congela a sus enemigos durante 5 segundos, también se recarga mientras dispara, vamos a jugarlo en el mapa caster y vamos a comenzar yéndonos hacia el puente, el Lancelot tiene 171.000 K de vida a nivel 11 Mk1, lo tengo a nivel 11 Mk1, tiene una habilidad especial que se llama Rush, que es que aumenta la velocidad en un 66% y aparte de todo cuenta con un escudo físico que lo protege de armas de tipo de energía pero es muy frágil contra armas de tipo misil, su velocidad como ven es bastante lenta, es de 33 km, vamos a aplicar la velocidad, el Rush para que ustedes vean, le salen dos luces por detrás y ya estamos aquí debajo del puente, nuestro primer kill, casi no le hicimos daño pero fue una primera kill ya, que les puedo contar, ahorita creo que una crítica constructiva al matchmaking es que no está funcionando como debería, me han estado uniendo con jugadores pilotos que tienen hangares de nivel 5, 6 y 7, eso si me he dado cuenta que los pilotos están en ligas maestros pero es en verdad que es una clara desventaja para esos pilotos, antes jugaba 10 o 15 partidas al día y ya con esas 10 o 15 me salía una o dos partidas para el canal, ya no es así, tengo que jugar el doble para que me salgan una o dos partidas para el canal, en verdad que ha sido mucho más difícil y creo que el matchmaking le está pasando algo, vamos a ver quién viene acá, lo único bueno que tengo como como compañero acá es a un Ares y con su escudo de retribución que no deja pasar absolutamente nada y para rematar llegó un pequeño Mender que me va a sanar de cada ataque que reciba, esta dupla está bastante, esta tripleta está bastante interesante, congelaron al Ares pero vamos a defenderlo para que no lo destruyan, y ahí sigue todavía el Burgasari con sus Scorch, vamos a esperar que más viene por acá, es un Spectre que saltó prácticamente directo hacia nosotros, hacia la muerte, hay Vortex en el aire, vamos a ver si podemos destruirlo, no lo pudimos destruir pero se viene también el Burgasari, hay un Hover que tiene Vortex y nos está tratando de atacar desde esa distancia, pero no puede, ahí viene un Blitz, el Blitz me redujo las armas, pero no sucedió nada, como les estaba contando, he notado aparte de que el matchmaking está fallando demasiado, que la gente no tiene muy bien balanceado su hangar, y lo tiene con armas muy bajas, robots muy bajos o viceversa, tiene todo demasiado bajo, tiene robots a nivel 5, vía uno que tenía robots a nivel 5 y las armas a nivel 6, en verdad que para jugar contra enemigos de liga campeón ese nivel no es funcional, y aparte de todo no tiene ningún robot de larga distancia, no tiene robots que busquen o que ayuden a buscar balizas, claro todo depende del modo de juego en que te dedicas a jugar, pero yo me la paso jugando más que todo es modo dominio, y me doy cuenta, he estado analizando los hangares y los veo demasiado desbalanceados, vamos a ver que viene por acá, creo que se aproxima un ataque inminente y el Ares ya ha muerto, vamos a ver si puedo resistir, aquí el Mender accionó su habilidad, pero creo que es demasiado tarde para mí, creo que voy a perder porque se me vinieron los 3, hay 3 enemigos acá, no importa, que resista lo más que pueda, hasta aquí me llegó, voy a sacar el Mercury rápidamente, creo que hay un poco de acción acá, quien estaba acá, no lo puedo ver, está saltando, era un espectro con órganos, estaba ya haciendo destrozos en la base, vamos a tratar de recuperar la baliza del centro, otra vez, vamos a aplicarle la habilidad Hell Life, ya que están debajo del puente, a ver si puedo hacerles algo de daño, desde arriba, y voy con el Mercury, el Mercury lo tengo equipado también con Glory, pero la tengo con Halo, que sería la arma ligera, ahí viene, vamos a saltar, creo que le puedo dar a ambos, creo que le di a ambos, vamos a esperar que se le acabe la habilidad, vamos a buscar a este que está escondido, ya casi iba a saltar, pero lo pudimos detener, y ahora vamos por el próximo enemigo, por alguna extraña razón, perdimos la otra baliza, debe ser que están presionando bastante allá los enemigos, vamos a ver que hay acá, aquí hay un karma con Zeus, eso no es de preocuparse, y aquí, a ver si me bajó toda la vida, vamos a ver si le puedo llegar, hay un Bulgasari con Coulombas, y ya lo destruimos, y vamos a ver si puedo destruir al Karnash, al pobre Karnash, ya fue destruido, vamos a ocupar la baliza, y nos vamos de retirada, para ver que otro enemigo va a salir, a ver que enemigo va a salir, ya salió uno, y es un Falcon con Glory, déjame decirle, puedo saltar, y hacerle algo de daño con el Helldive, no me queda mucho de vida, y no tengo el módulo de reparación, justamente me congeló cuando salté, justamente me congeló cuando salté, bueno, no importa, vamos a darle un poquito de caña, y ya me destruyó, fíjense que curioso, me parece que no tenía sino una sola arma, aquí están haciendo destrozos, bueno, vamos a ver, está como loco el mapa de las balizas, o sea que este Ares para campear un poco, ya que el Falcon es muy fuerte, tiene una característica especial, que es que tiene alta resistencia a cualquier tipo de ataque, entonces lo voy a ir atacando desde lejos, para ir destruyéndolo poco a poco, voy a aplicarle la primera retribución, y voy a intentar paralizarlo el mayor número de veces posible, también estoy recibiendo algo de ayuda, fíjense como es de resistente, lo debe detener a un nivel bastante alto, porque ya recibió una retribución, y ya va a recibir la segunda, y creo que este sí es el final, lo destruyó el amigo, si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, le puedes dar like al vídeo si te gustó, lo puedes compartir con tus amigos, me puedes dejar en la caja de comentarios, si todavía utilizas un Lancelot y en qué liga juegas, nos vemos en un próximo vídeo, bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.